Seguidamente tendremos el reconocimiento al señor Manuel Enrique Cascante Lescano, a cargo del alcalde de Corredores. El señor Carlos Viales, alcalde de Corredores, va a hacer el entregue de reconocimiento a Enrique Cascante, conocido como Quique de la Cuesta, de Ciclo Quique. Vamos a escuchar a don Carlos. Agradecerle a todos y cada uno de los vecinos que se hicieron presentes acá hoy a esta actividad. Felicitar al Comité Cantonal de Deportes por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio para que esta actividad fuera todo un éxito. Y que pusiera el Cantón de Corredores en la boca de todos los ciudadanos de Costa Rica, porque en estos momentos, a nivel del país, se están dando cuenta de que esta gran actividad se está llevando a cabo y que nosotros, como Cantón de Corredores, le estamos dando el recibimiento a cada uno de estos atletas. También agradecer a cada uno de los diferentes colaboradores, al tránsito, a los organizadores, y a todas las personas que de una u otra forma, pues, hicieron de que esta actividad fuera todo un éxito. Dice así, Comité Cantonal de Deportes otorga el reconocimiento al señor Manuel Enrique Cascante Lescano, más conocido como Quique, por su destacado compromiso como promotor del deporte e impulsor incansable del ciclismo del Cantón de Corredores en Ciudad Neyli, 1 de noviembre del 2019. Bueno, buenos días. Bueno, para mí es un placer. Y este reconocimiento, pues, quiero hacer lo suyo también, porque si no es por el apoyo que tenemos cada vez que organizamos alguna actividad, si no es por el apoyo de las personas que patrocinan, si no es por el apoyo de las personas que participan, pues, ninguna de las actividades viene a realizarse. Por eso, este reconocimiento también es para ustedes, para los patrocinadores, y agradecerle al Comité y a este Cantón por el reconocimiento. Muchas gracias.